El resumen de la semana es presentado por Abecao. ¡Sorpresa y me la verga! Soy su amigo, vecino, Spiderman Choco, y este es el resumen de la semana, que basta ver o corto, como los pelos de tu culo. ¡Lunes! Pues el lunes fue feriado y no pasó nada. Y todo el mundo se la pasó rascándose los huevos en la panocha. Y si hubo algo, me vale madre, yo no trabajé, diablo. Martes, en Villahermosa, Tabasco, los taxistas hacen bloqueos en reclamo porque el gobierno de Arturo Núñez no ha hecho ni madre por detener las unidades piratas y de Uber que tienen los mismos dueños de taxis legales. ¡Ah, cabrón! ¿Cómo está eso? El caso es como insulto, vergazo estilo Matrix, balazo, cinturonazo, lacrimogenazo, piedrazo y macanazo en la cabeza. ¡Miercoles! El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, acepta que hubo errores. Esto traje el escándalo de Cambridge Analytica, empresa que tiene en su poder los datos personales de 50 millones de usuarios de esta red social. Y entre esos 50 millones, podrías estar tú. ¡Son unos malditos idiotas! Así le dijo Zuckerberg a su primer usuario. Según información de Business Insider, es malo el diablo, pues. Además, Andrés Manuel López Obrador asiste a una entrevista a Milenio TV y le hace un montón. Pero se la pelaron al viejo loco, a Carlos Marín. ¡Casi le dio una embolia del coraje! ¡Y quedó ardidito! ¡Ahí dio mi padre! A mí me puedes llamar peje, pero no soy lagarto. ¡Nueve! Sería un error que desapareciera la reforma energética, según el presidente de este infierno de Dante. ¡Llamado México! El licenciado y amigo de los pobres, Enrique Peña Nieto. Por eso quienes, de manera fácil, convocan a dar marcha atrás a la reforma energética, francamente sería condenar a que nuestro país regrese a un modelo caduco, a un modelo obsoleto, a un modelo que ya no funciona en ninguna otra parte del mundo. Pero el verdadero error es que usted haya nacido, demonio. ¡Viernes! México le clava tres goles a Islandia rumbo al Mundial Rusia 2018. Pero a México lo tienen clavado con estos tres candidatos. ¡Ay, higüe, su perra madre! ¡Sábado! ¡Ah! ¡Termina Dragon Ball Super con un final feliz! Porque no hay noticia más importante que la salvación del universo, tú. ¡Ya! Y domingo fallece el mediocampista mexicano Andrés Guardado. Sin embargo, minutos después, él mismo desmiente la noticia. Y declaró que no se estén pasando de riata, desgraciadísimo. Y la actriz porno Stormy Daniels fue entrevistada en el programa 60 Minutos de la cadena CBS. Habló sobre la relación que tuvo en el 2006 con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y cuando le preguntaron cuál fue esa relación, ella declaró... ¡Soy su amigo vecino de España y Manchoco! ¡Allá nos vemos! ¡Adiós! El resumen de la semana fue presentado por Abecao.